Continuamos con ustedes, Julio Mariano está acá con nosotros, representante del Plan País. Buen mensajería de texto. Buen día, licenciado. La mayoría que apoyan el Plan País fueron los mismos que pidieron sanciones. ¿Y cómo es eso? Yo estoy leyendo, tal cual. Sí, bueno, no entiendo. No entiendo porque... ¿Quién pide sanciones? ¿Quién no pide sanciones? ¿A quién escuchan? ¿Quién no escuchan? Esas matrices de opiniones, a mí, no sé, vamos a hablar de cosas que importen a las personas que están pasando a mí. Sí, bien mensajería de texto. Agenda del diálogo, referéndum, re-legitimación de la Asamblea Nacional Constituyente, reforma de la Constitución, revisión, modificación y aprobación de leyes, quinto cambio de modelo económico-rentista, sexto seguridad jurídica y personal, séptimo producción, financiamiento, subsidio a productores y consumidores, ocho comercialización y distribución, nueve emprendimiento, capacitación, planificación y seguimiento. ¿Y quién pasa esto, vale? Y elecciones generales como punto 13. ¿Esa es la agenda del Pape? No, hay ocho puntos ciertamente, no sé, el orden este... No sé, tú llegué y son 13 puntos, entonces no entiendo. No, no, hay un acuerdo a nivel nacional de todos los factores democráticos y como te digo, la voz cantante que llevan los productores allí, en ocho puntos, ocho puntos que tienen que ver con algunas actividades de desarrollo per se y en algunas que son de apoyo, por ejemplo, de apoyo del financiamiento, que es fundamental, pero también está la parte de educación, la parte de investigación, la parte de tecnología. De lo que se trata aquí es de cómo nos convertimos en el país productor de alimentos que nunca fuimos. Ese es el tema, ese es el tema de discutir. Sí, nunca nos abastecimos, es cierto. Nunca logramos abastecernos, bueno, hubo momentos dorados, ¿sí? En el caso de la producción de pollos, la producción de cerdo, la producción de huevos, hubo momentos dorados, estelares, en la producción de caña, en la producción de café, sí. Pero nunca fuimos a un país agrícola, o sea, digamos, en los gobiernos democráticos. Y entonces el reto es ahora tener que serlo a juro, no tenemos otra opción, tenemos que serlo, no hay. ¿Cuál es la otra salida? ¿El petróleo? No, puede ser, pero como apalancamiento. Exacto. O tiene que ser como apalancamiento para el financiamiento, pero más nada. Mira, en el 90, Arturo López hizo un ensayo para el Banco Central de Venezuela, y por ahí hay un, circula mucho en las redes, un extracto de un video, una entrevista que le hacen, y él dice que de perderse el petróleo, iríamos a una catástrofe y que se iban a dar sopas en las calles. Eso era fácilmente predecible, sí, esta persona lo dijo. El asunto es que no nos hemos puesto de acuerdo en cómo cambiar esta situación, ¿sí? Y en eso es que nosotros estamos. O sea, ¿cómo poder dilucidar con los pocos recursos que vamos a tener, a dónde los enfocamos? ¿Qué es primero? ¿Qué es lo más importante? Y hay distribuciones importantes a nivel técnico. Por ejemplo, ¿vamos directo a los rubros o vamos directo a las condiciones sociales del campo? Que es otra. Exacto, ahí tienes que invertir el dinero en cosas distintas, porque por un lado irías a asistencia técnica, crédito, y te enfocarías en rendimientos, en fin, sí. Por el otro tendrías que ver con toda el área, bueno, de transporte, salud, educación, salubridad. Eso tenemos que ponerlo en cuenta. No, la infraestructura vial. Sembraste, atendiste, todo el mundo, ¿y cómo sacas la cosecha? Sí, ciertamente. Entonces, fíjate, países como Argentina tienen el 33% de su gasto público de la soya, un solo rubro, y están enfocados en obtener divisas. Pasaron de tener el 30% al 60% de su superficie sembrada en ese rubro. Pasaron de producir 2 toneladas y media por hectárea a 4 toneladas por hectárea. Eso es mucha asistencia técnica. La pregunta es, ¿nosotros podemos darnos ese lujo de enfocarnos en algunas cosas puntuales cuando lo que tenemos es un desastre a nivel del campo? Yo defiendo la tesis que nuestro recurso primordial es nuestra gente. Y el ADN como nación lo tenemos en el sector rural. Por lo tanto, parte de la propuesta del Plan País es poder mantener, garantizar la sostenibilidad de lo rural. Pero en función de esto, ya para finalizar, en función de esto, ¿qué rubros entonces ustedes perfilan deben ser de ataque inmediato? Los cultivos de ciclo corto, por supuesto, los que producen alimentación. Y en esto todavía estamos produciendo. El Estado Lara es extraordinario productor de papas, de tomate, de pimentón, de cebolla. Y muchos de los productores, por eso te decía al principio, no tiene que ver con la tenencia agraria. Lo que necesitamos es que nos dejen trabajar, que nos dejen producir y nosotros podemos hacerlo. Bueno, yo creo que vamos a tener pendiente un programa completo con todos los puntos de la agenda. Para explicarlo, para que la gente sepa cuál es la agenda país, sobre todo en tema agrícola. Sí, con mucho gusto. Podemos tener algunas láminas para ser más didácticas. Sí, eso nos va a obligar a un debate más desmenuzado. Bueno, un millón de gracias, Julio Moreno. Nosotros vamos a la pausa. Gracias a Dios y a la Divina Pastora por permitirme estar acá. Y a ustedes, recuerden, mañana a 7 y 30 minutos de la mañana, por Somos Televisión. ¿Vamos? Ya venimos.